Ella sabe que a mi me tiene viciado Siempre con el corazón ahí bien dañao A ese bobo dile que ya la ha cagao Como te haga daño en, está acabado Mami no te rayes y ese no te toca más Ya no sufra, hazme caso Sal pa' afuera y gozarla Tú sabes que vida y una no la puedes derrochar Píntate y ponte bonita que tú vales eso y más Se preparó y se fue a cortarse el pelo Ella se cansó y ya no se pone el velo La maltrató, ella no tiene consuelo Ahora en la suya los hombres tienen respelo Se preparó y se fue a cortarse el pelo Ella se cansó y ya no se pone el velo La maltrató, ella no tiene consuelo Y ahora en la suya los hombres tienen respelo No te lo pienses mi mami, tú solo vente conmigo Deja ese bobo, solo te da castigo Muerde la boca, ella se quita el vestido Mami no te rayes y ese no te toca más Ya no sufra, hazme caso Sal pa' afuera y gozarla Tú sabes que vida y una no la puedes derrochar Píntate y ponte bonita que tú vales eso y más Se preparó y se fue a cortarse el pelo Ella se cansó y ya no se pone el velo La maltrató, ella no tiene consuelo Ahora en la suya los hombres tienen respelo Y se preparó y se fue a cortarse el pelo Ella se cansó y ya no se pone el velo La maltrató, ella no tiene consuelo Y ahora en la suya los hombres tienen respelo No, 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 SJ, mami Yeah, 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 yeah Oh yeah, 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 yeah